Calle Portobelo y Remigio Geo Gómez Guerrero. Cuando eran nueve de la mañana con veinte minutos, lamentablemente, el rostro de la inseguridad, otro cambiador de moneda, víctima de la delincuencia. Tenemos entendido que la víctima ha sufrido, ha sido lesionado, ha sido lastimado, por resistirse a entregar el maletín. Este sector se ha convertido en vulnerable. Nos señalan que había un policía, pero cuando le solicitaron que intervenga, que participe, el policía no ha actuado oportunamente. ¿Cómo evalúa la situación de seguridad en este sector? Terrible, terrible. ¿Por qué? Da miedo salir hasta de la casa de uno, porque en la esquina pueden estar los rateros. Nadie hace nada lo peor. Nadie hace nada. En la mañana de este importante día, otro cambiador de circulante ha sido víctima de la delincuencia, ¿verdad? Sí, sí. En la mañana dicen que ha estado abriendo la puerta para empezar su trabajo. Creo que dejan en un lugar señalado las maletas. Pero cuando ha estado abriendo la puerta, dice que le han caído. Yo no vi, pero es el comentario de una persona que sí lo ha visto. Y pedían auxilio a gritos de ahí, donde le robaban al señor. Pero no se asomó ni un solo policía a auxiliar al señor. Pero si había un policía muy cerca. Claro, aquí en la esquina estaba un policía. Que incluso a él le dijeron, corra, vaya, llame, porque le están asaltando a un señor. Pero él jamás, o sea, al rato, cuando ya pudieron haber estado lejos, ya él se asomó hasta aquí. Y dijo, ¿qué pasaba? Que él estaba solamente ahí, que él estaba con autoridad de estar solamente en la esquina. Que no se podía movilizar a ningún otro lado. Estamos sin protección de nada. Nos pueden coger y asaltar aquí. Nadie dice nada. Peor los civiles, porque en verdad ellos andan, los ladrones andan bien armados. Entonces, ¿quién se va a atrever, díganos? Nadie. Nos quedamos de brazos cruzados, así sea que veamos que están asaltando al amigo al transeúr. En este centro comercial, en una de estas dos puertas, aquí han intervenido a la víctima. A raíz del golpe y la sangre que derramó de ese espacio donde fue afectado. Hora, nueve de la mañana con veinte minutos. En presencia de la gente de la comunidad, que nada podían hacer por temor, obvio. Gente con arma en mano, revista eminente película. En plena calle Portobelo, al lado de la ex CAE, se encontraba en este lugar el policía al momento del robo. Hubieron muchas personas que le solicitaron que auxilie a la víctima del asalto. Pero sin embargo, la respuesta fue que estaba en un lugar y que no podía movilizarse a otro. Ni tampoco fue oportunamente en contactarse con el comando para solicitar el auxilio correspondiente. De esto tendrá que responder el jefe.